Vamos con nuestro primer tema del día, utilizar las oportunidades que ofrece el mundo digital y la tecnología para ofrecer un servicio personalizado de acompañamiento en todas las fases de la fertilidad de la mujer, de forma especial en el parto y en el posparto, es lo que ofrece Maternify. Es una startup que ofrece un servicio de matronas a domicilio, ese es el titular, aunque el proyecto es mucho más amplio, y detrás de él están Carla Quintana, más conocida en redes sociales como Matrona para mí, y Álvaro Aillon, muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alma. Lo primero de todo, el proyecto entiendo que pretende actualizar el concepto de matrona que existe en la sanidad pública española, la idea, he leído Carla, que nació de tu época trabajando en Londres, porque ahí viste que la matrona, esa figura se concibe de otra forma, ¿de qué forma? Sí, pues es la figura principal, tú en Londres te quedas embarazada y quien piensas es en la matrona, o sea, no piensas en el ginecólogo como puede ser aquí en España, están cambiando las cosas, pero bueno, allí es cierto que si tu embarazo transcurre con normalidad, no tienes ningún tipo de complicación, no ves a un ginecólogo nunca, o sea, durante todo tu embarazo, durante todo tu posparto, es la matrona la que lleva, las que estamos especializadas en embarazo, parte y posparto, fisiológico, normal, sin ningún tipo de complicación. Entiendo que desde tu perspectiva era necesario, es necesario, sigue siéndolo, aunque estén cambiando las cosas, actualizar todo ese proceso de la mujer. Exacto, allí al final hay partos más naturales, naturales no quiere decir sin epidural, sino más que no estén tan medicalizados como está pasando aquí en España, y lo que estoy viendo aquí, que estar acompañado con un ginecólogo no quiere decir que sea malo, ni mucho menos, pero al final nosotros estamos especializadas en lo fisiológico, y ellos en las complicaciones. Entonces, ¿quién tiene más paciencia? ¿Quién te va a seguir ese parto que necesitas dedicarle horas? Pues seguramente una matrona que al final llevamos haciéndolo toda la vida, las famosas comadronas, las mujeres que acompañamos a mujeres, que también puede haber hombres, por supuesto, pero bueno, aquí está muy medicalizado y creo que eso está teniendo muchas repercusiones, muchas consecuencias. Y hablando de hombres, Álvaro no está presente en los partos, pero sí en el proyecto, ¿qué aporta el uso de la tecnología, la digitalización, las redes sociales a un proyecto como Maternify? Bueno, pues sobre todo la cercanía con el cliente, con el paciente, en este caso 99% de nuestras clientas son madres, es verdad que muchas veces es el marido quien nos contacta o la pareja, y también gente que quiere regalar, pero bueno, por explicar bien qué es lo que es Maternify, que no solo lo que intentamos es cambiar un poco la visión que se pueda tener desde una matrona por parte de unos padres que cuando se quedan embarazados lo primero que suelen pensar a nivel médico es voy a ir a ver a mi ginecólogo, lo que nosotros tratamos de hacer es traer prácticas de otros sistemas sanitarios como es el que vivimos en Reino Unido, y otros sistemas sanitarios como el de Reino Unido y otros países como la zona de Escandinavia, Alemania, Francia, tienen programas de atención al embarazo y posparto a domicilio. Entonces eso, no hablo de parto, hablo de atención al embarazo y posparto. También, por supuesto, en UK, pues en Reino Unido, el porcentaje de partos en casa creo que está en el 14, si no me equivoco, aquí en España estamos en el 3 o así más o menos, ¿no? Pero bueno, no venimos a hablar solo de eso específicamente, sino de las mejoras que tienen las familias y los profesionales sanitarios al sacar intervenciones o consultas de los hospitales para llevarlas al domicilio. Entonces lo primero es que las familias consiguen no salir de casa, ya estés embarazada, haga 40 grados en Madrid o ya tengas al bebé en casa y tengas que meterle en el coche, en el carrito y demás para luego ir a ver una matrona que te va a atender, o al pediatra o a quien sea, que te va a atender 10-15 minutos con suerte, pues nosotros llevamos esas intervenciones al domicilio. Y eso también permite que los profesionales sanitarios, que aquí son la otra parte fundamental, se sientan más realizados con su trabajo porque consiguen dar una atención de calidad con más tiempo, más humanizada y en el domicilio donde también se detectan cosas que no siempre se detectan en los centros de salud, como puedan ser depresiones durante el embarazo o depresiones posparto, incluso en el domicilio, cuando esto se trata en la sanidad pública, nosotros todavía no hemos llegado a ese nivel, pero cuando esto se trata en la sanidad pública de manera universal para toda la población, en los domicilios se pueden ver cosas como indicios de violencia de género, se pueden ver cosas como indicios de falta de higiene en el domicilio. Entonces la asistencia no es solo sanitaria, sino es sociosanitaria. Y al final es que es tan sencillo como que durante un proceso de embarazo normal, una matrona recibe a una persona que va a dar a luz, no sé si son dos o tres veces, y las dudas que le surgen a una persona embarazada, pues son todos los días, entiendo que hay esa función de redes sociales, y puedo comer tal, y puedo hacer cual, cosas súper básicas. Y luego aparte creo que has dicho algo que es muy importante, y tú también hablabas de ello, la medicalización del embarazo y del parto, al final el concepto que tenemos de ir a un hospital es negativo, porque al hospital se suele ir por enfermedades. Y al final eso provoca que muchas veces no nos acerquemos al experto sanitario para preguntarle dudas precisamente por no ir al hospital, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, aquí Carla lo puede. Durante el COVID se apoyaron mucho en las matronas, y es que esto debería ser así, porque al final ellas no querían ir al hospital, porque ahí estaba el COVID y tenían miedos, y ahí sí que, sobre todo las consultas online, aumentaron muchísimo y nos dimos a conocer, y la gente veía el valor. Pero somos una figura que hay gente que no sabe ni lo que somos, hasta el día del parto, y luego son de las personas, esto no lo digo yo, sino el feedback que dicen ellos, de las personas que recuerdan con más cariño. Siempre hay matronas y matronas como todo, pero luego dicen, ostras, es una figura que no conocía, y yo ahora mismo, dicen, me acuerdo de mi parto y de mi matrona. O sea, ¿cómo puede ser eso? Entonces, bueno, pues que no estamos enfermas, eso es lo que hay que pensar, que llevamos pariendo toda la vida y que es algo natural, y que, oye, que qué bien que haya evolucionado la medicina, pero que la utilicemos con cabeza y no por las prisas, porque hay un puente, porque me quiero ir rápido y tengo consulta, porque al final eso puede afectar tanto a la mujer, a nivel físico y psicológico, tanto al bebé, exactamente igual. Está claro. Y os quería preguntar, ¿cuáles son las principales dudas a la hora de acercarse a servicios como el vuestro que tienen las mujeres que acuden? ¿Que no conocen directamente a qué se dedica una matrona, o la gente que acude a vosotros ya sí tiene un conocimiento mayor? No tiene por qué. Al final, las preguntas más recurrentes son, o sea, cuando vienen por preparaciones al parto es, oye, tengo miedo al parto, quiero que me expliques cuándo ir al hospital, como si los bebés se fuesen cayendo por el suelo. Y luego siempre, además, yo siempre les digo, ya os acardaréis, pero los bebés no se caen por el supermercado. Pues yo vi el otro día en YouTube que entonces, y digo, sí, ¿cuántas mujeres paren al día? Muchísimas. ¿Y cuántas salen en YouTube? Una. Entonces, el miedo al parto, ¿cómo puede ser que la pregunta que más se repite es, tengo miedo al parto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo podemos tener miedo a algo que vayamos haciendo toda la vida? Es como, tengo miedo a comer, pero si, pues no, no tengo miedo a comer, pues exactamente lo mismo. ¿Y cuál es la alternativa que tienen las familias, no? Cuando se quedan embarazadas es ir a un, normalmente, un curso de preparación al parto con otras diez parejas, donde una matrona que puede ser maravillosa, que incluso puede trabajar con nosotros, pero en ese seguro privado o en ese centro de salud público, tiene que dar ese curso de preparación al parto durante, normalmente son seis fines de semana seguidos, y tiene que ceñirse a un temario muy extenso. Entonces, las parejas, normalmente, el día uno, el marido está hasta el gorro, lo que quiere es irse a tomar la caña. Entonces, nosotros lo que hacemos es condensar ese contenido para contarles lo imprescindible y luego personalizar todas las dudas que puedan tener en una sola sesión en casa de la familia. Y que lo vean como algo práctico, que no sea como estudiar, que ahora parece que ser madre tienes que estudiar y te tienes que saber la lección, porque si no, no sabes ser madre. Y aquí es donde tú decías antes, bueno, maternify, influimos en el parto, ¿octuemos en el parto? No, lo que hacemos es influir durante el embarazo para que lleguen al parto mejor preparadas y con la confianza de saber que están en buenas manos, porque también una cosa que tenemos es que gracias al tener un equipo de más de 100 profesionales, sobre todo matronas, que estamos en 40 ciudades, conseguimos tener como un termómetro de qué tal es la maternidad según qué hospital. Entonces, si las parejas nos dicen, oye, he pensado para ir aquí, ¿tienes alguna idea? Pues nosotros, mira, pues fenomenal. O mira, ahí creo que los equipos médicos suelen hacer demasiadas cesáreas, ¿no? Sí, cesáreas, intervenir, prisas... Si hablamos de datos, te pongo un caso muy... Bueno, esto ahora mismo, ¿qué era eso? Las 2 y 23. Un bebé que nace en Extremadura ahora tiene el doble de probabilidades de nacer por cesárea que uno que nace en el País Vasco. Y tú dirás, ¿por qué? Pues porque los protocolos sanitarios han avanzado más en el País Vasco que en Extremadura. Y porque no se incentiva a supervisar qué equipos ginecológicos hacen, cuántas cesáreas y por qué, ¿no? Entonces, la OMS te dice que un país que tenga más del 15% de cesáreas se lo tiene que hacer mirar. Nosotros estamos en el 25, ¿no? Entonces, bueno... Hay peores, hay países peores. ¿Qué pasa? Que los riesgos sanitarios han bajado tanto, o sea, la ciencia ha avanzado tanto, que medicalizar un parto ya no ha influido para nada en los índices de mortalidad de la madre o el bebé. Pero eso no se ha analizado, digamos, el impacto, digamos, o el estrés postraumático que puede sufrir la madre por tener una cesárea que quizás, respetando los tiempos, como decía Carla antes, hubiese acabado en un parto menos medicalizado o, bueno, en un parto vaginal, ¿no? Aunque sea con epidural, da igual. Y nosotros lo que intentamos es traer también una filosofía de maternidad respetada donde se informa y se respeta lo que las familias decidan. Bueno, y donde abrís melones, que son complicados de abrir, pero que los vamos a abrir aquí, como el parto en casa, parto en el agua, etcétera, etcétera. Partos con asistencia profesional, evidentemente, pero que se pueden llevar a cabo. Sí, por supuesto. Yo misma he parido hace un año y parí en el agua, no parí en casa, pero parí en una casa de partos que se llama, que puede ser un poco entre parir en casa y parir en el hospital, pues son casas de partos que están en el propio hospital. Si yo hubiese decidido ponerme epidural, si de repente necesito una cesárea, estoy en el mismo hospital. Lo que pasa es que está llevado a cabo por matronas, también con apoyo ginecológico, por supuesto en el equipo, pero están especializadas en partos más que respetados, partos naturales, más bien. Entonces, pues tienen su bañera, tienen un poco los recursos para que la mujer pueda conseguir, si todos los factores van bien, si tu cuerpo lo permite, tu bebé también, pues para tener el parto más natural posible. Entonces, yo no estoy ni en contra ni, vamos a decir, a favor del parto en casa. Sí que es cierto que tiene que estar regulado. En España falta muchísimo. Yo, bueno, pues ya que hemos abierto el melón, yo personalmente no pariría en casa a día de hoy porque yo creo que a lo mejor desconozco un poco cómo está regulado aquí, pero si me fuese a Inglaterra, yo he hecho muchos partos en casa porque allí es donde me formé, he estado ahí casi seis años y allí sí que pariría en casa porque creo que está todo muy regulado, los equipos están dentro de la seguridad social, son equipos que están muy especializados, entonces me da más confianza. Aquí creo que hay gente muy especializada, pero el sistema no te apoya y a mí eso es lo que me da un poco de cosa. No quiero decir que corran más o menos riesgos, pero me da rabia que el hospital no te esté apoyando y que lo regularice porque es que pariría en casa puede ser de verdad maravilloso, hay partos estupendos. Y otra cosa de las que os quería preguntar, habéis dicho que estáis en más de 40 ciudades, más de 100 profesionales, ¿hay diferencia entre el concepto que se tiene de la matrona, que se tiene de un parto respetado, etcétera, en grandes ciudades y en sitios más pequeños? Yo creo que va, por ejemplo, en Barcelona están mucho más avanzados yo te diría que en Madrid, hay muchos sitios de casas de partos, yo creo que un poco sí, en el norte también por el País Vasco también tienen muy buenos hospitales y muy actualizados, entonces yo creo que ahí la gente sabe quiénes somos y saben a quién elegir y de verdad que esto no es una guerra entre ginecólogos y matronas, que no parezca eso porque yo trabajo con ginecólogos maravillosos, matronas terribles también, o sea que hay un poco de todo, pero sí, bueno, que la gente tenga la mejor experiencia posible y sobre todo que sea respetada, ya sea una cesárea, ya sea, pero que sea por una razón médica, que te expliquen, es que hay gente que se va a su casa y nosotros cuando nos llaman, yo tengo problemas de, yo qué sé, de lactancia, yo siempre cuando llego a casa hago como un análisis, oye, pues ha sido cesárea, ¿qué ha sido tal? ¿Ha sido parto? Pues mira, ha sido cesárea. Ah, pues cuéntame y por qué. Ah, pues mi ginecólogo pensó que era lo mejor. Pues yo sinceramente si me operé una rodilla no quiero porque mi traumatólogo pensó que era lo mejor. No, yo te quiero dar una respuesta porque me he roto el cruzado y mi traumatólogo me ha dicho, oye, esto no vas a poder hacer deporte si no te, pero yo tengo una razón médica, pero no porque mi traumatólogo así me ha dicho, ah, pues creo que hoy es viernes y hoy te viene bien una operación. Entonces, que tengamos un motivo médico porque luego para el duelo, para pasar ese posparto, es súper, súper importante. Tenemos el servicio de psicólogas perinatales, que son las especialistas en el embarazo, parto y posparto, y la verdad es que va muy bien este servicio porque es que muchas madres que lo necesiten. Si no dan abasto y con parejas, no solo la madre. Yo, Alma, que sabes que tengo una mujer que es matrona, yo me he metido aquí en este proyecto porque tener una mujer que es matrona es una ventaja injusta, ¿no? Y yo quiero compartir con los demás. Entonces, esto es como cuando tienes un padre que es traumatólogo o que es cardiólogo y tienes un problema de corazón, pues obviamente te va a aconsejar, te va a poner en contacto con el mejor, te va a atender más rápido, te va a colar en la consulta. Pues ese tipo de cosas es la que cuando tienes una matrona de confianza que obviamente está, digamos, especializada en lo suyo y trae una filosofía actualizada con evidencia científica, ¿no? Que son un poco nuestros valores. Te puede cambiar la experiencia de tu maternidad. 100%. Que obviamente siempre hay un componente de suerte, ¿no? Que es el tema de la salud y de cómo venga el bebé y tu embarazo y tal. Pero es que te cambia la película de 180 grados. Y luego, sobre todo, también en el posparto. Cuando llegas a casa, llegas normalmente... Y dices, a ver, ¿qué hago ahora? Claro, llegas con un cacao mental. ¿Por qué? Porque, bueno, el parto ha ido como ha ido. Bien, mal, regular. Y cuando estás ahí en un hospital, antes de que te den el alta, con el bebé, alucinando, mandando mil fotos, recibiendo demasiadas visitas, y llegas a casa y llegas con un cacao mental de la pauta que te dijo la matrona, la primera matrona que te vio para coger el pecho y que se agarrase el bebé. Luego llega otra matrona que, al cambio de guardia, pues no están en contacto, no sabe qué te ha dicho lo anterior. Luego llega el pediatra. Entonces llegan con un cacao mental a casa y la próxima cita de revisión es a los 7, 10, 15 días. Claro, en esos 7 primeros días pasan un montón de cosas que lo que hacen las madres es recibir consejos de sus amigas madres, de su suegra, de su propia madre, de la vecina, de la hermana, y claro, ahí es cuando nosotros podemos influenciar más, sobre todo. Y eso es lo que, sobre todo, en sistemas como el de Reino Unido, tienen al instante. Entonces tú llegas a casa, a los 2-3 días de haber parido, y tienes una matrona esperándote casi en la puerta. Por las 24 horas. Allí te mandan y te dan de alta mucho antes, porque al final viene alguien a tu casa a apoyarte. Entonces que tengas una experiencia positiva dentro de lo que hayas vivido, sea el parto que sea, sea lo que sea, que tengas la mejor experiencia más positiva posible y que no vayas, no tienes que ir a urgencias 7 veces porque al bebé le ha salido un granito. Pues si va alguien y te dice, oye, mira, esto entra dentro de la normalidad, pues no estás en un sin vivir. Y ese sin vivir es que lo viven muchísimos padres por cosas que son normales pero que nadie les ha explicado. Tal cual. Y ya para terminar, hemos hablado del proyecto, hemos hablado de la importancia de las redes sociales en el uso de la tecnología y ahora vamos a hablar de financiación, porque acabáis de levantar una ronda de financiación de casi medio millón de euros, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, es verdad que hay gente que dice que la mejor ronda es la que nunca se hace. También, pero bueno, hay que... Pero nosotros teníamos que pasar por el aro en ese sentido, porque es un servicio que se está demandando mucho, pero no consigamos romper esa barrera de, digamos, conseguir tener un equipo dedicado, full time, digamos, en la parte de gestión, ¿no? Y nada, en la ronda, pues muy contentos. La verdad que también nuestro paso por Lanzadera, que es el programa de aceleración de, digamos, de Juan Roch y de todo el ecosistema de Marina de Empresas en Valencia, nos ha venido fenomenal. Nos han ayudado a, digamos, a tirarnos un poco al precipicio más rápido de lo que lo hubiéramos hecho. Y luego, la verdad que la acogida por parte de los inversores ha sido muy buena. La verdad que yo estoy muy sorprendido de lo rápido que hemos conseguido cerrar la ronda. También es, en parte, a que la idea es buena, en parte a que venimos trabajando la cuatro años y yo creo que, en parte, a que tenemos un buen equipo. Y, bueno, pues nada, entre nuestros inversores está, bueno, una persona muy influyente dentro de la sanidad, que se dedica a la sanidad privada, pero que es que es de los mayores defensores de la sanidad pública y de la colaboración entre la sanidad pública y privada, que es Juana Barca, que es presidente de H&M Hospitales. Y en cuanto conseguimos contarle la idea, lo vio clarísimo. Dijo, joder, pues qué bien, quiero saber más, ¿no? Y, bueno, pues nada, lo que queremos conseguir con esta ronda son tres cosas, básicamente. La primera, afianzar el equipo. Ya tenemos, digamos, dos personas que hemos fichado desde hace ya un par de meses. Y, nada, están ahí a tope. Luego, por otro lado, ampliar la oferta e igualar la oferta en diferentes, en nuestras principales ciudades, que, por la demografía, son Valencia, Barcelona. Y luego también la parte tecnológica, ¿no? Al final venimos, o sea, nuestro camino ha sido empezar con WhatsApps, ¿no? WhatsApps, que daba Carla a las madres, oye, venme a visitar al posparto. Y eso fue hace ya cuatro o cinco años. Ahora ya tenemos un sistema bastante más complejo. Tenemos 100 profesionales a los que, digamos, asignar servicios, todo el flujo de facturación. Luego también, ¿no? La relación con el cliente hay que mejorarla. Las fichas clínicas hay que mejorarlas. O sea, al final estamos recabando una cantidad de información súper valiosa. Y las familias repiten. Las familias repiten porque necesitan más de un servicio por bebé, normalmente. Embarazo, parto, posparto, puerperio. Yo me incorporo al trabajo y necesito asesoramiento sobre cómo quitarme la lactancia. O sea, repiten. Y tenemos que estar ahí para darles un apoyo. Y, bueno, en ese sentido necesitamos la ronda, la financiación para no morir de éxito. Porque imagínate que pidiesen servicios 100 personas cada minuto. Pues no llegaríamos ahora mismo. Pues veo que es un proyecto en absoluta expansión. Bueno, así que enhorabuena, Álvaro y John, Carla Quintana, Maternify. Un placer compartir con vosotros estos minutos. Y seguro que hablamos en un par de años. Y el proyecto es muchísimo mayor, muchísimo más específico. Y muchísimo más, bueno, pues más grande. Muchísimas gracias. Ojalá. Muchas gracias, Alma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.